¿Qué es el documental? De términos muy destructivos, muy despectivos, muy críticos hacia la arqueología convencional, hacia esa miopía, entre comillas, que él dice que tiene toda la ciencia oficial, porque no son capaces de ver lo que él ve en torno al pasado. Es pues justo que ahora la ciencia oficial, en boca de personas como Carl Sagan o Isaac Asimov, o algunos arqueólogos o científicos de otro tipo, se dedique en este programa a atacar a su vez y a destruir en todo lo posible la figura de Daniken. Y lo hacen, como ya les anticipaba, con cierta virulencia, a veces incluso con crueldad. Y lo que es patético es que en algunas ocasiones verán ustedes a Daniken cogido en falta. Le verán titubear como un niño al que se le ha sorprendido haciendo novillos. Ya les digo que es casi patético contemplar esas imágenes. Pero aparte del aspecto humano, hay un aspecto documental muy interesante, puesto que van a desfilar una serie de temas que son conocidos de todos ustedes y que siguen siendo en muchos aspectos un misterio. La gran pirámide, los túneles del Ecuador, los mapas de Piri Reis, las piedras de Ica y otros distintos temas. Tendrán ustedes oportunidad de escuchar cuál es la versión oficial respecto a esos misterios. Y les anticipo ya que la película, el documental, es en cierto sentido, en muchos sentidos diría yo, tendenciosa. Lo mejor será que la veamos y que después comentemos, como hicimos la semana pasada, algunos de los detalles que aparecen en la película. El caso de los antiguos astronautas. Segunda parte. El terreno rocoso. La más impresionante pregunta, ¿con qué fuerza, con qué máquinas, con qué recursos técnicos nivelaron el terreno rocoso? Efectivamente, los arquitectos habían nivelado el terreno con notable exactitud, pero había una forma sencilla de hacerlo. Se inundaba el terreno con agua. Luego, se perforaba desde la superficie del agua, que lógicamente estaba perfectamente recta, hasta una profundidad dada igual en todos los puntos. Se drenaba después el agua y se cortaba la roca hasta el punto extremo de la perforación, quedando una superficie plana y nivelada. Otros, escogiendo una estrella brillante, pudieron marcar su posición al aparecer, quizá utilizando un horizonte artificial. Después seguirían su trayectoria por el cielo hasta desaparecer en el oeste. También marcarían este punto. Sacando la bisectriz del ángulo, se descubre el norte, y un borde de la pirámide se trazaría siguiendo esa línea. Tampoco es difícil, técnicamente, conseguir un borde recto. Un cierto número de hombres con estacas pueden hacerlo con una sola línea de visión. Con más hombres y más estacas, se podrían trazar con precisión los bordes de la pirámide. La longitud de cada lado se podía medir colocando palos uno junto a otro. Un experimento hecho en los años 20 demostró que el error era de 6 milímetros en 100 metros. Los agrimensores egipcios eran unos matemáticos lo bastante buenos, como para poder medir con exactitud. Pero, ¿tenían conocimientos más avanzados? Según Von Daniken, la altura de la pirámide multiplicada por mil millones nos da la distancia de la Tierra al Sol. Esto no es así. La pirámide tiene 480,93 pies de altura. Si se multiplica por mil millones, son poco más de 91 millones de millas. La distancia a la que se encuentra el Sol es de 93 millones de millas. No se da la exactitud que habría que esperar de una civilización espacial. Con los números se puede jugar a todo. Multipliquen la altura del monumento a Washington por 0,04 y tendrán la distancia en años luz a Alfa del Centauro, la estrella más próxima a nuestro sistema solar. El radio de la altura de la pirámide con sus lados incluye el número pi, que se supone no descubierto hasta los griegos. Pero esto puede ser casualidad. Los egipcios medían en unidades de 4 a 1. Si, por ejemplo, se toma como unidad de longitud una vuelta de rueda, la distancia recorrida será dada por la fórmula para la circunferencia de un círculo, pi por diámetro. Por tanto, la mitad de un lado es el diámetro multiplicado por pi, y el lado entero será el doble. El radio de la altura, 4 diámetros de la rueda, es 4D igual a 8 pi por D, o 1 igual a 2 pi. Así que sin que los egipcios los conozcan, aparecen números mágicos. Dice usted que hay una explicación para la construcción de las pirámides. Yo conozco esa explicación de los arqueólogos y la sigo poniendo en duda. Por cierto, yo no digo en mi libro que las pirámides las construyeran extraterrestres. Digo que es probable que los extraterrestres suministrasen conocimientos y utensilios a nuestros antepasados para que les resultara más fácil construirlas. Con 2.000 hombres, se producirían ciento... Después, había que transportar los bloques de piedra por el Nilo hasta el lugar de construcción. Sabemos por las pinturas murales, que entonces, como ahora, los egipcios utilizaban grandes barcos para transportar las piedras. Cada cuadrilla tardaba aproximadamente un mes en transportar su cuota de 12 bloques hasta el Nilo y cruzarlo. Para trasladar los bloques por tierra, usaron una especie de trineos de madera, como este del Museo del Cairo. En pinturas murales, se ve a las cuadrillas transportando cargas como esta estatua en trineos similares. Un hombre echa agua o aceite por debajo para minimizar la fricción. Para elevar las piedras, una de las teorías es que usaron una serie de rampas que rodeaban la pirámide. Equipos de unos 12 hombres serían los responsables de subir los bloques que ellos mismos habían sacado de las canteras. En un año, 2.000 hombres pueden subir 120.000 bloques con una buena organización, cosa que von Däniken deja a un lado. Otra teoría sugiere una sola rampa aumentando de tamaño a medida que se eleva la pirámide. En Gizeh se han encontrado restos de tales rampas. Una tercera teoría sigue lo afirmado por Heródoto de Alicarnaso, que los egipcios utilizaron máquinas. Una de las máquinas más comunes en el Egipto rural de hoy es el Chartuf, utilizado para sacar agua para la irrigación. Una sencilla modificación y con ella se podrían levantar los bloques. Por supuesto, los egipcios comprendieron este principio. El pulido de los bloques se consiguió con métodos igualmente simples. En pinturas murales se ven albañiles utilizando un invento llamado varilla de nivelación. Se estira una cuerda entre las varillas que reposan en la piedra. Una tercera varilla del mismo tamaño se desliza por encima para detectar cualquier irregularidad. El suave acabado no es debido a ninguna técnica suprahumana, sino al cuidado y al ingenio. Von Daniken dice también que las pirámides contienen el secreto de la inmortalidad. Según él, los grandes faraones de Egipto recibieron de los dioses del espacio los conocimientos que un día les permitirían volver a la vida. La momificación contaría el secreto. Una técnica que los faraones recibieron de antiguos astronautas y quizá desarrollada a partir de la hibernación que seguramente realizaban en sus viajes interestelares. A mí me parece razonable que, por ejemplo, algún ser espacial le dijera a un faraón, hablo de hace 5.000 años, mira, nosotros podemos reconstruir tu cuerpo siempre que encontremos en él al menos varias células vivas. Pero ten cuidado que guarden tu cerebro aparte, porque para reconstruir la misma memoria que tenías, necesitamos el cerebro aparte. Extraño sistema el de la momificación, para que una raza avanzada preserve vidas humanas. Se sacaba el cerebro por la nariz con unas pinzas, rellenándose a menudo el cráneo con resina. Y se extraían todos los órganos internos. Parece muy poco probable que ni los más adelantados astronautas pudieran recomponer esos cuerpos. Preguntado Von Daniken si cree que ahí se puede encontrar un cerebro en perfecto estado, contesta. No, el cerebro en perfecto estado no, pero quizá el líquido del cerebro o lo que quede de él o algo así. Y espero que algunas células vivas. Una cosa es la imaginación y otras son los hechos. Y en Egipto Von Daniken deforma casi todos los hechos. También se equivoca respecto al mapa de Piri Reis. Dice que el mapa es absolutamente exacto y que la Antártida está delineada con perfecta precisión. Esto no es ya una cuestión de interpretación, es totalmente falso. El mapa es muy inexacto. Esta columna de hierro cerca de Delhi no tiene 4.000 años de antigüedad ni está hecha de aleaciones desconocidas. Sencillamente es de un hierro muy puro que no se oxida. Ahora Von Daniken admite que aquí cometió un error. Los tesoros del padre Crespi, supuestamente de una civilización perdida de Ecuador, no demuestran la visita de hombres del espacio. Von Daniken dice, por ejemplo, que esto indica el número de astronautas enterrados en una pirámide. Pero estos artefactos son simplemente recuerdos para los turistas. No hay ninguna prueba de que sean antiguos, como dice Von Daniken. En el oro de los dioses leemos otra asombrosa afirmación. Para mí, esta es la historia más fantástica del siglo. Podría perfectamente pertenecer al reino de la ciencia ficción si yo mismo no hubiera visto y fotografiado la increíble verdad. Describe sus visitas a túneles hechos por el hombre en Ecuador que contienen fabulosos objetos de oro y plástico pertenecientes a una civilización perdida. En 1976, una expedición científica británica exploró las grutas mencionadas en el libro de Von Daniken. Las grutas que encontraron eran formaciones naturales en absoluto hechas por el hombre. Allí no había ningún objeto fabuloso como los descritos por Von Daniken, solo unas figuras toscamente talladas. Aunque las grutas eran idénticas a las descritas por Von Daniken en su libro, éste dice que la expedición fue a otro lugar. Pero su propia historia también es muy confusa. Dice que visité otra sorprendente afirmación en un programa de la BBC esta noche. Parte de su teoría es que esos seres del espacio exterior nos dejaron grandes conocimientos hace miles de años y que esos conocimientos incluyen la realización de trasplantes de corazón en el lejano pasado, cosa que usted puede demostrar. Sí, así es. Desde hace muchos años, cerca de la ciudad de Eica, en Perú, al sur de Lima, la gente, especialmente los indios, colecciona piedras de distintos tamaños. Estas piedras tienen grabados antiguos y están reunidas en un museo. Pues bien, algunas de esas piedras están totalmente cubiertas de grabados. Aquí tiene un ejemplo, una operación quirúrgica en curso. Fondaniken siguió explicando a su entrevistadora que se veían dos cirujanos inclinados sobre el cuerpo. El de la derecha tenía ciertos instrumentos en la mano y el de la izquierda introducía su mano en el pecho del paciente y le extraía el corazón. Le hizo ver la perfección anatómica del dibujo y le contó que él, personalmente, había sacado 126 fotografías de trasplantes de corazón. Para que no faltase nada, se distinguía la posterior costura de la herida con puntadas bien claras y la entrevistadora llegó a ver hasta el ojo de la aguja. Según Fondaniken, hoy existen 22.000 grabados como este. Si cuando fue a Ica y vio la colección de piedras del Museo Cabrera y luego fue a ver a Basilio, el hombre que las hacía, no pensó que a cualquier persona razonable le hubieran parecido iguales. No, no son iguales. En absoluto. Aquí tengo muchas fotos y, naturalmente, allí pude comparar las piedras. Lo que hace Basilio es totalmente distinto. Hicimos fotos microscópicas de las ranuras de algunas de las piedras de Cabrera, que, según él, son las auténticas, y de las de Basilio, que sabemos que son las falsas. Y son completamente distintas, incluso en el tema. Por ejemplo, en las de Cabrera, según él, auténticas. Encontramos muchos mapas desconocidos, a veces muy detallados y cosas así. Los temas son distintos. Hay muchos animales que seguramente son mitológicos, animales con aureolas alrededor de la cabeza. Las piedras de Basilio no tienen temas tan complicados, son dibujos muy sencillos, de pájaros, peces o, yo qué sé, indios, etc. Para comprobar esto, fuimos al taller de Basilio. Había dos preguntas. ¿Eran las piedras de Basilio físicamente distintas a las del Museo Cabrera? ¿Eran distintos los dibujos? Basilio nunca ha dicho que sus piedras sean antiguas. Confiesa que saca las ideas de revistas y libros infantiles. En ellos encontró un dibujo que le había inspirado el trasplante. Por medio de nuestra intérprete, le preguntamos si había hecho dibujos similares para el doctor Cabrera. Dijo que los había hecho todos. El dibujo del corazón es muy similar a los supuestos dibujos antiguos del libro de Von Daniken. Le enseñamos el último libro de Von Daniken en el que aparecen las piedras de Ica. ¿Había grabado él las piedras que aparecen en la foto? Los trasplantes de corazón dibujados por Basilio son idénticos a los del Museo Cabrera. Cuando le enseñamos las fotos del libro, dijo que los dibujos los había hecho él y se los había dado a Cabrera. Eso me dijo a mí también, que él había grabado todas las piedras que tiene Cabrera. Naturalmente yo le pregunté a Cabrera si eso era cierto y él me contestó que en absoluto, que ese hombre era un embustero. Volvimos a ver a Basilio. En respuesta nos enseñó un periódico local con una fotografía del Museo Cabrera. En él había una nota de agradecimiento a Basilio por su colaboración y por proveer de piedras al museo. Estaba firmada por el doctor Cabrera. Visitamos el museo esperando poder rodar el interior. El doctor Cabrera no nos permitió entrar, pero nos entregó una piedra de su colección que garantizó ser genuina y muy antigua. Le dijimos que la llevaríamos a Inglaterra para ser analizada y le enviaríamos los resultados. El doctor Cabrera insistió en que él era un científico sudamericano y que ellos tienen más conocimientos que los europeos. De hombre sigue el pensamiento tan avanzado como Europa, pero con una verdad más profunda que la que tienen todos ustedes en Europa. ¿Tiene el dibujo de este dinosaurio tantos miles de años como dicen? Pedimos al Instituto de Ciencias Geológicas de Londres que examinara la piedra. Primero examinaron las rayas del grabado. Por el microscopio, los bordes se veían perfectamente nítidos, sin erosionar. Su conclusión fue que esa nitidez y claridad no podían haberse conservado mucho tiempo en condiciones climatológicas normales. Después examinaron la capa superior de la piedra donde se había oxidado. Si el grabado fuera antiguo, la oxidación hubiese cubierto las rayas con el tiempo, cosa que no ha ocurrido. Está claro que las rayas están hechas sobre la capa superficial, lo que indica una fecha posterior a la oxidación. También compararon las piedras de Cabrera con las de Basilio. Su estructura era la misma. Esta es la composición estructural de la piedra del museo y esta la de la piedra de Basilio. Los elementos son los mismos. El informe terminaba así. En conclusión, la similitud petrográfica de las piedras antiguas y las modernas en las partículas rocosas superficiales y en la nitidez del grabado es una prueba en contra de cualquier antigüedad en el grabado de las llamadas antiguas. Las piedras de Ica son modernas. Von Daniken se dejó engañar por Cabrera, lo que después de todo le convenía. La prueba presentada con tanto énfasis no tenía ningún valor. En su último libro, Según las pruebas, Von Daniken pide ser juzgado respecto a las pruebas que presenta. Su interpretación de las piedras de Ica significa que el veredicto debe ser culpable. Sus libros son un desafío a la ortodoxia, a todo lo que se enseña en las escuelas y universidades, pero es un desafío fraudulento. Con gran verborrea, pero con pruebas muy poco sólidas. Está demasiado extendido como para pasarlo por alto o tomarlo a broma y es demasiado importante porque todo lo que se aleje del conocimiento real puede ser peligroso. Isaac Asimov, escritor de ciencia ficción, dice... Si desarrollamos un movimiento anticientífico, si desarrollamos irracionalidades que no tienen nada que ver con el universo tal como es, si nos apartamos de la ciencia, ponemos en peligro la civilización. Por eso la ciencia y los científicos deben luchar por establecer el punto de vista racional, convencer a la gente de que es peligroso tirar hacia el irracionalismo. No porque los científicos quieran prestigio o poder, sino porque los científicos aspiran a tener el privilegio de intentar salvar esta civilización. En cierto modo, también Von Daniken tiene cierto toque de salvador. Sus conferencias parecen mítines religiosos de la nueva era. Está aquí para hablar de dioses, y el hecho de que sean falsos dioses no afecta a su popularidad. Es un profeta, pero hoy ya no está predicando en el desierto. ¿Por qué tiene tanto impacto la afirmación de que antiguos astronautas han visitado la Tierra? Carl Sagan dice... La idea de que nos visitan o nos han visitado poderosos seres benignos que viven en el cielo es, después de todo, una idea religiosa. Solo la terminología es un poco distinta. Ahora no hablamos de ángeles, hablamos de extraterrestres, pero la fuerza emocional es idéntica. En unos tiempos en que, por los motivos que sean, las religiones han ido declinando por el número de personas que creen en ellas, las necesidades emocionales siguen existiendo. En unos tiempos en que en nuestra sociedad, de vez en cuando se ven dilemas angustiosos, sería estupendo poder creer que hay seres poderosos que nos protegen, que están ahí arriba en el cielo. El hecho de que sepan que está ahí es ya de por sí bastante extraordinario, pero que sepan exactamente su periodo orbital es totalmente increíble. Pero la cosa no termina ahí. Parecen saber que la estrella es superdensa, como sabemos que lo es, porque es una enana blanca. Y la materia superdensa solo tiene sentido conociendo la física nuclear. Bien, los dogones no conocen la física nuclear. Por tanto, es evidente que sus datos proceden de algún lugar con una tecnología mucho más avanzada que su cultura propia. ¿De dónde proceden esos datos? ¿De dónde los han sacado? Es un misterio. Por eso el libro se llama El misterio de Sirio. Temple cree que esos conocimientos no llegaron a la tribu directamente desde Sirio, sino vía Egipto. La diosa egipcia Isis representaba a Sirio, la estrella más brillante del cielo. Isis tenía un compañero oscuro, Osiris. Temple ve a este oscuro compañero como una oculta referencia al astro compañero de Sirio, el invisible Sirio B. Incluso retrocede mucho más hasta la leyenda de Oano, un dios con cola de pez, que enseñó a los sumerios las artes y las ciencias. Los dogones también tienen un dios con cola de pez que está relacionado con las ceremonias de Sirio B y le describen aterrizando en un arco de fuego como un cohete. La explicación lógica es que los conocimientos de los dogones no proceden de antiguos astronautas, sino de visitantes occidentales del siglo XX, misioneros o comerciantes que conocían Sirio B. Hablamos de esto con la eminente antropóloga francesa Madame Germaine Diterland, que ha vivido varios años entre los dogones y descubrió que conocían no una, sino dos estrellas invisibles junto a Sirio. Verán, estas dos máscaras son probablemente originarias del norte y las utilizaban únicamente sociedades secretas en el río Níger. Son símbolos espirituales y los símbolos significan cosas. Este es el símbolo de lo femenino y este el de lo masculino. En el femenino hay tres astros, Sirio y sus dos compañeros, y arriba están los mismos astros, Sirio y sus dos compañeros. La misma representación se ve en el signo masculino. Ahí está Sirio, uno de sus compañeros y el otro. Pero, ¿qué antigüedad tiene esta tradición? Hace tres mil años, es decir, mil años antes de Cristo, ya tenía las máscaras y celebraban estas ceremonias en la noche ritual. Es algo muy común, ya que muchas tribus tienen estas tradiciones. Preguntada si los conocimientos podían datar del siglo XX, Madame Germain respondió que eso era imposible y que las máscaras que nos había enseñado eran de los siglos XIII o XIV. Pero reconoció no saber cómo aquella gente podía tener una idea tan exacta de estrellas que eran invisibles al ojo humano. Verdadera fotografía astronómica. Solo se ha seleccionado lo que coincide con su teoría. Yo acepto literalmente lo que contiene cifras específicas. Si dan un periodo orbital, hay que tomarlo literalmente porque es un número. Pero esta riquísima tradición simbólica hay que tomarla como tal. Nuestra explicación occidental de estos temas es insuficiente para una apreciación de las muchas dimensiones que intentan darnos. Los dogones nos dicen que hay una tercera estrella en el sistema sirio. Tal estrella aún no ha sido descubierta. Si se descubre, los dogones habrán demostrado tener razón. El profesor Lindenblatt la está buscando. En los años 20, unas manchas en la órbita de Sirio B hizo pensar a los astrónomos que efectivamente podían ser debidas a una tercera estrella. Ahora, se han hecho nuevas mediciones. Creyeron haber encontrado una perturbación que indicaría una tercera estrella. Nosotros hemos podido demostrar que dicha perturbación no existe y que aparentemente no hay una tercera estrella cerca de Sirio ni de Sirio B. Pero, ¿no podría estar más lejos? Una manera de descubrirlo es examinar posibles órbitas. Esta es la órbita de Sirio. Esta es la de Sirio B. Y esta, una hipotética órbita de Sirio C. Los dogones dicen que B y C alcanzan su mayor aproximación cada 32 años. Esto se puede lograr con una computadora. B y C, aquí arriba, tienen uno de sus puntos de máxima aproximación y se vuelven a encontrar a los 32 años a la derecha, pero para ello tendrían que moverse en direcciones opuestas. Los dogones, sin embargo, dicen que giran en la misma dirección. Y cuando esto ocurre, B y C se separan y no se pueden encontrar cada 32 años. Aquí, los conocimientos de la tribu no tienen base y entran en conflicto con la teoría astronómica. De todas formas, valía la pena intentar un experimento. El profesor Paul Feldman investiga señales de radio de extraterrestres en el radiotelescopio de Algonquín, en el Canadá. Como parte de su investigación, accedió a intentar escuchar a Sirio con los procedimientos normales utilizados en tales investigaciones. El profesor Feldman conectó con el sistema de Sirio siguiendo las coordenadas que tenía. En principio, cualquier sonido procedente de una radio o telecomunicación de tecnología avanzada hubiera debido captarse. durante un periodo de tiempo estuvieron escuchando frecuencias específicas por si se oía algún pitido o algo similar. Escucharon durante tres periodos de diez minutos sin ningún resultado. Feldman nos dijo que no parecía que hubiese nada, aunque le hubiese gustado recibir alguna señal, natural o no, y que no tenía inconveniente en repetir el experimento, pero que lo creía innecesario. Posteriormente, otro telescopio también investigó Sirio sin encontrar nada, pero Robert Temple no pierde la esperanza. El hecho de que mucha gente, incluido yo, haya intentado encontrar una respuesta clara sin conseguirlo indica que las posibilidades de que mis conclusiones sean ciertas, son cada vez mayores. Que la Tierra ha sido visitada por extraterrestres inteligentes puede ser la auténtica respuesta. personalmente, creo que es la verdad respuesta. La Iglesia de Jesucristo 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 Son los datos precisos, todo el planteamiento previo a la construcción, todos los planos, todo ese exquisito rigor que hoy nos asombra y que nos asombra con justicia. ¿Por qué no seríamos capaces de hacerlo como ellos lo hicieron? Y ahí sí le doy la razón a Danica. Por ejemplo, en el documental se dice que mediante unas estacas se puede alinear y orientar hacia el norte o hacia donde sea uno de los lados de la Gran Pirámide. Y en efecto puede hacerse. Tal vez por eso la Gran Pirámide esté orientada con un error de 5 minutos y 31 segundos. Bien. Pero ¿cómo explicar entonces que la Pirámide de Kefren, otra mole unos poquitos metros más pequeña que la de Keops, y que está casi a un kilómetro de distancia, esté orientada precisamente con el mismo error? Con 5 minutos y 31 segundos. Eso no tiene explicación. Y eso es lo que angustia de la Gran Pirámide. Que nada se debe a la casualidad. Que da la impresión, o que tenemos que aceptar la evidencia, de que todos los ángulos, todas las medidas, eran absolutamente correctas. Es algo que se transformó después en una mole gigantesca. Es decir, esos planos podrían ser fáciles de construir. Que eso luego se llevara a la realidad de la forma que se hizo, es asombroso por utilizar un adjetivo más bien moderado. Por ejemplo, y estos son datos que ya he comentado en televisión en alguna otra ocasión. Cuando construimos uno de nuestros modernos edificios, damos un error aceptable, una tolerancia en el cierre poligonal de 600 milímetros. Y pensamos que ese edificio, con toda nuestra técnica, está bien construido, si tiene un error que es inferior a 600 milímetros en el cierre poligonal. Bueno. La Gran Pirámide no tiene un error de 600 milímetros en el cierre poligonal. Tiene un error de 3 milímetros. En la suma angular, cuando construimos también un edificio, admitimos una tolerancia de 600 segundos de error. 600 segundos en la suma angular. La Gran Pirámide está construida no con 600 segundos de error, ni con 100, con 4 segundos de error. Es absolutamente inconcebible que con la técnica y los conocimientos que la arqueología atribuye a los antiguos egipcios, se hubiera podido llegar a esos resultados. Si eso se hizo con estacas, como se sugiere en el documental, si esos resultados se consiguieron alineando estacas, más vale que tiremos los teodolitos de alta precisión, los termómetros de Beckman, las cintas de Imbar, y toda esa serie de aparatos sofisticados que utilizamos en la construcción, y que volvamos a las antiguas estacas, puesto que son mucho más exactas. Entonces, tomemos otro ejemplo, los bloques de revestimiento. Si ustedes recuerdan, en el documental se explicaba la forma en la que ellos conseguían que esas superficies fueran perfectamente lisas. Lo hacían con tres pequeñas estaquitas unidas con una cuerda. Bien. Cada uno de esos prismas de revestimiento pesa 16 toneladas, y había unos 25.000. Cuando construimos prismas para unos modernos prismáticos, admitimos un error de 60 segundos. Son prismas así de pequeños. Esos prismas gigantescos que pesan 16 toneladas de la gran pirámide, bueno, se podría aceptar, se podría tolerar un error mucho más grande, mucho mayor, de 60 segundos. Pues no. Están hechas con un error de 5 segundos. Una precisión que, bueno, que no alcanzamos, o a duras penas alcanzamos, para construir las lentes de nuestros telescopios. Si algún arqueólogo me viene con las estaquitas, con la pretensión de demostrarme que esa era la técnica que utilizaban para conseguir esos resultados, es más que probable que le haga colgar las estaquitas de las orejas. Y perdonen esta broma. No está claro, ni mucho menos. La arqueología oficial no tiene ni mucho menos las respuestas en torno a la gran pirámide y a las primeras dinastías egipcias. Y en ese documental, como en otros, da la impresión de que lo saben todos y que tienen todas las respuestas. Y en ese sentido son tendenciosos y son falsos. Habría muchos otros temas que han salido en este documental para discutir, pero sería prolongar demasiado estos comentarios. Tomemos uno solo porque, bueno, nos afecta de cerca. Es un tema que hemos tocado con frecuencia, de las piedras de Ica. Ahora, si ustedes se fijaron en el documental, hay una razón para que la virulencia sea mayor en torno al tema. Y es que el doctor Cabrera se negó a que ese equipo de la BBC entrara en el museo y rodara. El doctor Cabrera es un hombre amable que colaboró con nosotros cuando estuvimos ahí rodando, sin ningún inconveniente, dando todo tipo de facilidades, y que probablemente si no se prestó a ese rodaje dentro del museo, tuvo poderosas razones. En esas secuencias en las que aparece, resultaba evidente que el doctor Cabrera estaba enfadado por algún motivo. El no dar permiso a un equipo de rodaje para que realicen su labor, puede a veces traer la consecuencia de que después eso se traduzca en una agresividad en el momento de hacer el documental. Lo sabemos los profesionales, que a veces es inevitable. Bueno, el documental dice que esas piedras las hizo chulla. Y en efecto se le ve tallarlas, se la ve grabarlas con un tosco buril. Bien, es posible que así lo haga. De hecho así lo hace con unas cuantas piedras el bueno de Ochuya. Pero es que no todas las piedras que hay en el Museo de Cabrera, ni el total de piedras que están repartidas por ahí, hasta alcanzar la cifra de unas 40.000, demasiadas para que las hiciera Ochuya, están hechas con una técnica tan grosera. Yo les había mostrado un par de fotografías muy mal hechas, porque las he sacado yo mismo de unas diapositivas que realicé allí, en las que se ven dos piedras que están perfectamente grabadas. Las figuras principales destacan del resto de la piedra, se elevan unos milímetros. Es un trabajo en relieve que dado el tamaño de las piedras, habrá ocupado no unas pocas semanas, sino mucho más tiempo a cualquier artesano. Ochuya no ha tenido tiempo material de hacer esas piedras. Pero tiene una razón para mentir. Y es que si vende esas piedras, como ha vendido tantas a unos precios ridículos, diciendo que las ha hecho él, es simplemente una venta de artesanía. Pero si vende esas piedras aceptando que son piedras antiguas, estaría incurriendo en un delito, puesto que no se pueden vender piezas arqueológicas y ir a parar a la cárcel. Sus razones son, pues, de mucho peso para decir que ha sido él el autor de esas piedras. Dejemos el tema. Únicamente añadiré que si en el documental aparece ese informe inglés de tanto peso, diciendo que las piedras no son antiguas, nosotros les podríamos mostrar otro informe, en este caso alemán, diciendo que esas piedras, las que ellos sometieron a examen, el nivel de oxidación de las líneas grabadas era igual que de la superficie y que en ningún caso se trataba de piedras actuales. Como ven, la realidad es algo que se mantiene a caballo entre las opiniones en el momento en que éstas están enfrentadas. Daniken está en un extremo de esa realidad, un extremo no creíble. Y la arqueología oficial está en el otro extremo. O al menos en algunas ocasiones lo está. De tener que decidir, escogeríamos obviamente a la arqueología convencional. Es gente con una tremenda preparación, gente que dedica toda su vida y todo su esfuerzo a estudiar el pasado. Son dignos del mayor de los reconocimientos. Pero siempre que sea posible, o al menos cuando no sean rotundamente claros sus argumentos, es mejor que nos mantengamos en una línea de objetividad. Y que está bien que nos defendamos de los Daniken que andan por el mundo, pero que también debemos defendernos del dogmatismo, venga de los arqueólogos o venga de los propios dioses austroautas. ¡Gracias! ¡Gracias!